¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Amigos y amigas, les traigo este rumor que acabo de escuchar. Nos acabamos de enterar que Nate acaba de sufrir una lesión muy grave en tiempo real. ¿A qué me refiero con esto? Que ya sucedió y pronto la veamos en la televisión. Dado que ya saben que las copines que se demuestran ahí van un poco atrasadas porque son grabadas. Pero hasta que no salga en televisión no será 100% oficial. Pero bueno, ese rumor dice que Nate sufrirá una lesión muy fuerte en la competencia, dado que él se pegará en la cabeza muy fuerte y a consecuencia de eso sufrirá el impacto en el cuello, la zona más blanda de todo el cuerpo. Y dado a esto, él será trasladado rápidamente en ambulancia al hospital para determinar su situación de salud. Ahora bien, no sabemos con exactitud cuándo pasará eso, pero imagino que será después de la segunda eliminación. Ahora bien, su estado de salud se mantiene estable, pero ustedes saben muy bien que una lesión en el cuello es muy peligrosa y también tarda más tiempo en recuperarse. Así que tal vez veamos a Nate abandonar la competencia por unos días. Y eso sí, sería un golpe fuerte y duro para los famosos. Y es porque él es bueno y rápido en competencia y es otro pilar de gran fuerza para los rojos. Dado que por el momento, y si no me falla mi memoria, él es el de porcentaje más alto en los hombres rojos. Así que imagínense qué gran hueco dejaría en los famosos si él llegara a abandonar definitivamente la competencia. Pero también se dice que Nate saldrá temporalmente para recuperarse, por el golpe que sufrió y así él regresará pronto a la competencia, dado que su equipo lo necesitará porque muy pronto lo verán. Ahora bien, supongamos, nada más supongamos que Nate abandone la competencia, que otro famoso podría reemplazarlo en su lugar, a estas alturas del juego, dado que deberá ser alguien bueno y veloz como él. Se me ocurren varios nombres, por ejemplo, a Mac Roche, perdónenme si lo pronuncio mal. Pero bueno, continuando, ese para mí sería un buen candidato para que regrese. Si es que Nate sale por su lesión, otro podría ser un compañero de Tommy, de la primera temporada. Y me refiero a Dané Marmolejo. Él es el que practica parkour. Así que también podría ser un buen candidato. Claro, si Nate sale definitivamente, y esperemos que no sea así, que no abandone la competencia y que regrese bien para echarle todas las ganas para ganar. Yo creo que él no sale de la competencia y que el programa lo esperará para que se recupera. A lo mejor unos días fuera de toda competencia sí estará, para darle descanso. Y no se me haría justo que él abandone así. Ya ven las tres lesionadas de los contendientes, ellas siguen ahí y no las han sacado. Así que es muy posible que él regrese a la competencia muy pronto. Y por cierto, hoy milagrosamente Naomi se recuperará y dará punto en este juego de la fortaleza. Por otra parte, ¿qué opinas de la lesión que sufrirá Nate? ¿Te gustaría que él regrese a la competencia o te gustaría que no y que sea reemplazado por otro? Díganmelo en sus comentarios. El día de hoy tuvimos doble juego. Uno era por la ventaja dominical y el otro era por los 10 mil dólares, donde ambos equipos salían a darlo todo en ambos juegos. También vimos que contendientes ya estaban completos dado que regresaron las tres lesionadas, pero no volvieron a participar. Ahora bien, por fin Denny venció a Nona en la competencia de la ventaja dominical con un punto psicológico a su favor, dado que no la está pasando muy bien. Por otra parte, los famosos ganaron esta lucha de la ventaja dominical, donde ellos obtuvieron de premio en la estrella un punto menos, así obteniendo una ventaja más sobre contendientes, dado que los azules deberán hacer 11 puntos para poder ganar obligatoriamente. Ahora los dejo con la efectividad de los participantes de ambos equipos, donde empezamos con contendientes, y dicho lo anterior, lo único que entregaron dos puntos cada uno fueron Elías y Denny, que por fin empezó a sumar, y por los famosos fueron Carlos, Yamilet y Fernando, ambos entregaron dos puntos cada uno, así entre los tres sumaron seis puntos de los diez que hicieron, teniendo un buen inicio, en especial Fernando que era importante para él. Después de la ventaja obtuvimos el juego por los diez mil dólares, donde era por relevos, así dando comienzo a la competencia, donde los famosos volvieron a ganar este duelo. Así el día de hoy famosos andaban imparables en la competencia, dado que ganaron la ventaja dominical y también los diez mil dólares. Así que vamos a ver qué pasa con los contendientes en estos días, y es porque los rojos les están ganando todo. Ahora todo esto se les está regresando a los azules, y es porque ellos la semana pasada ganaron todo, excepto los beneficios, esas fueron para los rojos, así que mala racha para los azules ya es. Ahora bien, esta lucha podría haber sido para cualquiera, dado que ambos equipos ya estaban cansados por el juego de eliminación. Por otra parte, Emanuel no ha podido ganar ninguna lucha, así que lo vemos un poco frustrado y desanimado por no ganar. Ahora sí pasemos a ver qué nos prepara el avance para mañana jueves 6 de agosto. En el avance veremos que ambos equipos lucharán nuevamente por la fortaleza, donde rojos la tienen en su poder, y harán una fuerte defensa sobre azules, dado que no la quieren abandonar y regresar a la cabaña, donde el calor es insoportable. Pero ahora bien, contendientes también vendrán animados en querer ganarla, dado que ellos ya no quieren perder más y tampoco quieren regresar a la cabaña, así que ellos buscarán romper ese muro que los separa, para ganar el día de mañana. También veremos cómo dirá Nona que está cansada en perder contra los contendientes, y aparte veremos que Fernando no va a permitir que se vayan para abajo los ánimos del equipo rojo, porque él quiere aplastar definitivamente a los azules, y así ellos no puedan recuperarse en ninguna competencia. Ahora bien, Chu ya está harto de perder contra los rojos, ya le ha dicho que saldrá mentalizado al 100% para ganar el duelo, ya que no quiere seguir perdiendo una vez más. Pero la sorpresa más grande será ver de nuevo a Naomi en esta competencia, después de estar cuatro días donde ella no ayudaba a sus compañeros de equipo, así que no sabe cómo reacciona ella en esta lucha, y es porque no ha participado, así que tal vez venga un poco fuera de ritmo, dado que ella entregará a punto. Así que no sabe qué pasa, si era estrategia para descansar y así salir más fuerte que antes, mientras que las famosas se cansaban, y ya ven el día de hoy, fue un mayor desgaste para ambos equipos en la pista de velocidad, ya que habían participado en la ventaja dominical, así que qué piensas tú, será ventaja de Naomi? También veremos que todos los participantes traerán nuevos cubrebocas, y no el trapo que traían antes. Así que ahora sí estarán más protegidos contra el virus. Ahora bien, aquí no acaba todo, dado que Frederic les dirá a todos ellos que tienen una gran sorpresa, todavía no sabemos bien de qué se tratará, pero a lo mejor puede ser otro premio de dinero. Bueno, se rumora que el equipo que gana esta fortaleza serán unos famosos nuevamente, así quedándose los contendientes nuevamente en la cabaña, pero para mí, creo que será contendientes que se lleven este duelo, dado que vendrán a darlo todo, y aparte se une a la fila Naomi, así casi casi completando a todas en la lucha, así que va a estar un poco más pareja la competencia entre mujeres, dado que serán tres contra tres, así quitándose esa presión Denny y Verónica, de solamente pasar las dos contra las tres rojas.